Aproximadamente a las 7 de la mañana, un conductor de una furgoneta que transportaba un horno de asfalto se llevó el susto de su vida, luego de que en plena pendiente dirigirón Alfonso Ugarte, cuarta cuadra, en el distrito de Morales, sufriera un despiste, lo que originó que gran parte del líquido de imprimante quede esparcido por el asfalto, poniendo en riesgo a los conductores vehiculares. Por lo que minutos después, se comunicó al personal de serenazgo del distrito moralino para restringir el pase vehicular. Ante este hecho, el conductor de la furgoneta manifestó que dicho material estaba siendo llevado hasta los interiores de la comisaría del distrito moralino para realizar trabajos de mejoramiento. Se ha desbalanceado la máquina. ¿Máquina de qué es? Es un imprimante para asfalto. Se ha descontrolado aquí, justo en la pendiente. Se ha volteado, pero como tiene líquido adentro, se ha volteado. O sea, venía con líquido, es un tema de peso también. No, debe ser un cilindro más o más adentro de imprimante. Como ustedes pueden ver, se ha desarmado. ¿Y tú manejabas? Sí, yo soy el conductor. Desde acá se ha echado de acá. ¿Y a veces no venías? No, solo venía. ¿No venías a acción a velocidad, de repente? No, 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 no. Esto viene despacio, sino que así se inclinan para que sucedan las cosas. Obviamente, gracias a Dios, no ha pasado más cosas. Felizmente, como tú me decías, esto no se da los mayores hechos, ya que hay que tener en cuenta que ha sido un horario que está sin punta. Sí, efectivamente. Sí, amigo. Hay que tener en cuenta que es una bajada de imprimina. Sí, es una empinada, pues, pero así es las cosas, pues, cuando se va a suceder, sucede. Felizmente no viene de daños. ¿No había hace rato más tarde? No, no, es temprano así. ¿Y para dónde transportaba? Acá va a la comisaría, para su asfalto. De la comisaría, para su asfalto, pero también se va a la comisaría. Y ya está listo. Ya está listo. Adiós. Te hechas de asfalto, la comisaría de pavcarina, Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina